La locura que traigo no es normal ATR ni estado natural Van tres días y no puedo parar Este verano lo vamos a partir En la pole, en la pole, pole, party En la pole, en la pole, pole, party En la pole, en la pole, pole, party Este verano lo vamos a partir En la pole, en la pole, pole, party En la pole, en la pole, pole, party En la pole, en la pole, pole, party Este verano lo vamos a partir Llega la pila y los ojos rejos Sé que cantando ya la mojo Dímelo guay, yo estoy re loco Este verano lo vamos a partir Asiático, galáctico Bajo en el insola, tu pileta de plástico Mami, yo no ando de moda romántica Tu novio me mira, poco simpático El barrio ya empezó Botellos arriba, arriba en la nalga Rebota un botanito, se prendió Ya vamos a partir Mira lo que tengo para ti Bomba y tequila y weed Oh, esto ya se jodió Que traigan más alcohol Ya está saliendo el sol Y la seguimos en la pole La locura que traigo no es normal Aterra en mi estado natural Va entre días y no puedo parar Este verano lo vamos a partir En la pole, en la pole, pole, party En la pole, en la pole, pole, party En la pole, en la pole, pole, party Este verano lo vamos a partir En la pole, en la pole, pole, party En la pole, en la pole, pole, party En la pole, en la pole, pole, party Este verano lo vamos a partir Llega la pila y los ojos rojos Sé que cantando ya la mojo Dímelo guacho, estoy re loco Este verano lo vamos a partir Asiático, galáctico Bajo en el infolato, pileta de plástico Mami yo no ando de moda romántica Tu novio me mira poco simpático El party ya empezó Botellos arriba, arriba en la nalga Rebota un botan y esto se prendió Las vamos a partir Mira lo que tengo para ti Bomba y tequila y weed Oh, esto ya se jodió Que traigan más alcohol Ya está saliendo el sol Y la seguimos en la pole No, no, no... No, no... No, no, no... No, 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 no... Gracias.